Para mí lo más difícil era cómo conseguir esos clientes que me iban a comprar acá. Yo creo que yo estaba anteriormente, pues me decían, mira, pues resuelto. Sí lo vi como la única opción para yo poder crecer en la industria, porque... ¿Cómo fue tu proceso? Porque tú hablabas el día de ayer y ya estás hablando con tu versión actual. Y tu versión actual decía, wow, veo a gente, ¿verdad? Que de repente se están enfocando, es en la dificultad, se están enfocando en que algo no funciona o en que algo no sirve. Se están enfocando en el obstáculo y hasta que no te quitas del medio y comienzas a buscar la forma de que eso funcione, simplemente no va a haber cambio. Suena bonito, que era lo que... Y por eso yo quería comenzar con esto el día de hoy. Suena muy bonito, pero cuando estás en ese momento que no tienes cómo pagar la renta, que estás ahogado, ¿verdad? Económicamente dices, ya, espérate, pero es que... Es que hice la campaña y no me funcionó. O es que conversé o he tratado de llamar a cinco personas o a diez personas y no han contestado. O la que contestó no era la persona o la persona no estaba lista hoy. Entonces, Neymar, ¿cómo ha sido ese proceso? Y mientras tanto yo quiero que producción primero me coloque la primera foto. La primera foto, producción, por favor. No, la primera, la que te mandé, producción, la que mandé el día ayer. O a primera hora de esta mañana. Vamos a ver si producción me la consigue. Producción a las una, producción a las dos. Vamos, producción. Dice julio 9, 2021. Julio 9, 2021. Dice la foto y lo dice arriba. Ahí está. Ahí está. Así logran ver la foto. Ok, miren. Es más, miren el uniforme de nosotros. Ese fue uno de los... Ese fue el primer retiro, uno de los primeros retiros. Ese habrá sido el segundo retiro. Sí, todo el segundo. Segundo, tercer retiro. Ese fue el tercer retiro porque si primero lo hicimos en enero, ¿no? Exactamente. Y este es julio. Ese es el tercer retiro. Miren cómo estamos nosotros vestidos. También fue parte de nuestra evolución. Pero miren a Neymar. Neymar, tú eras otra persona físicamente también. Eras otra persona físicamente. ¿Qué recibiste en ese momento, Neymar? Ese fue el premio de Rising Star. Que yo no entendía por qué me lo estaban dando a mí ni qué significaba. O sea, yo te pregunté como que, pero Dani, ¿estás seguro que es para mí? Porque yo no he hecho nada. O sea, así como... ¿Qué me gané? ¿Qué premio me estás dando? ¿Qué me gané? No entiendo. ¿Qué estaba premiando? ¿Y cuál fue la conversación que tuvimos? ¿Qué estábamos premiando en ese momento? Estaba, me estabas diciendo que ya yo tenía como todo el proceso, tenía toda la estructura y que independientemente de que no tenía los resultados económicos, en ese momento ya yo tenía la estructura, el avance, el coaching. ¿Cuánto podías estar generando en ese momento, Neymar? Y de nuevo, yo quiero comenzar con esto porque aquellas personas que de repente están en una posición y dicen, no, pero es que hablan de transformación y hablan de que lo que toma tiempo es convertirte en esa persona. Yo necesito generar dinero ahorita y claro, es muy fácil decirlo cuando tienes 2 millones de dólares en comisiones en 12 meses, pero yo no estoy ahí, yo no me identifico con eso. Tú estuviste en ese momento generando cuánto aproximadamente, Neymar? Dani, mira, eso fue, si fue en julio del 2021, yo tenía que haber generado como unos 30 mil dólares en ese primer año o un poquito menos en esos seis meses porque para mí fue comenzar con la renta, o sea, yo comencé en diciembre del 2020, una cosa así, con lo que fueron las rentas y renta al community con la estrategia que compartió Wilman en la comunidad porque yo no tenía los resultados económicos. Yo comencé en septiembre del 2020 aplicando la metodología, hicimos el proyecto de 150, de ahí no conseguí nada, empecé a generar leaps y pues obviamente, no es que obviamente, perdón, pero en ese momento no tenía resultados. Pero es que tú no estabas en mi posición, yo no tengo cómo pagar la próxima renta, tú tenías muchísimo dinero, verdad, de cuna, de todo, tú tenías todo, o sea, tú tenías suficiente dinero para poder aguantar, ¿era tu caso, Neymar? No, no, no era mi caso, yo salgo, o sea, yo tenía un año ya con la licencia, pero estaba trabajando part-time con la licencia, tenía un full-time job vendiendo tickets en Beisa y a los turistas que van a pasar vacaciones y toman los barcos y cuando llega la pandemia tenía en el 2020, yo me quedo sin trabajo. Entonces cierran todo eso y yo tenía la licencia y fue como que, ok, si tengo la licencia, tengo que hacer algo con eso porque no tengo trabajo, o sea, era como que ya, no puedo hacer más nada, era enfocarme en la licencia, pero lo primero que yo sí busqué fue el coaching, o sea, porque yo no sabía cómo hacer nada, no conocía a gente en Miami, estaba recién llegada aquí a Miami. ¿Sentías que tenías el dinero, verdad? ¿Tenías la holgura para decir simplemente voy a hacer el coaching porque estoy económicamente, estoy estable, estoy tranquila? No, 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 no tenía, no tenía el dinero como para decir que voy a hacer el coaching, pero sí, o sea, sí lo vi como la única opción para yo poder crecer en la industria, porque en, o sea, en el grupo que yo estaba anteriormente, pues me decían, mira, pues resuelto, o sea, no es como que te decían cómo podías conseguir los clientes, entonces para mí lo más difícil era cómo conseguir esos clientes que me iban a comprar acá. Yo siendo nueva en Miami, mi familia no está acá, amigos, nada, yo no conocía a nadie, entonces era cómo empiezo a generar listos, cómo empiezo a generar prospectos y es cuando llego a montar la organization y empiezo a hacer el coaching. Pero para mí fue el invertir en mí, o sea, invertir en mi negocio para yo poder ver los resultados, que hoy en día lo decimos, o sea, lo recalcamos mucho, o sea, no es al revés, no es esperar ver los resultados para luego hacer el coaching. Y eso lo tuve como muy claro desde un principio porque aunque no tenía el dinero, era como que, o sea, tengo que invertir y tengo que, o sea, tengo que sacar una parte para el coaching si esta es la única vía que yo voy a hacer. Ok, Ney, ¿los resultados me dieron inmediato de un día a otro? No, los resultados, más o menos como para julio, empezaron a llegar los resultados de las rentas que ya yo estaba colocando, o sea, bajo contrato en los primeros meses, porque como comentaba, no tenía el resultado de generación de listos de personas que me estuviesen comprando. ¿Sentías que no funcionaban los listos también, Neymar, en algún momento? Sí, o sea, no, o sea, yo pasé por frustración, llorado, yo decía, esto no funciona, ahora qué voy a hacer con mi vida, qué voy a ponerme a hacer, o sea, todas esas dudas te empiezan a surgir, pero, este, pero nada, o sea, yo seguía haciendo el coaching, haciendo la tarea, haciendo, y confiando, o sea, para mí era confiar exactamente en lo que tú y Orlando me decían. Para mí era como que, bueno, si tengo que hacer las conversaciones, tengo que generar los listos, o sea, todo el proceso lo tenía que hacer, y mientras tanto, hacía la renta porque necesitaba ese flujo de caja, o sea, yo no era como que, ah, bueno, voy a esperar y tengo un ahorro ahí hasta que me funcionen los listos, sino que yo estaba haciendo las rentas hasta que luego, los listos, que casualmente, la primera persona, lo recuerdo perfectamente, el primer listo que me compró fue un señor de Ecuador que me compró una reventa o una propiedad ya construida, y eso fue en agosto, septiembre, o sea, más del 2021. Tus transacciones son, y fíjate, tú no tenías un círculo, ¿verdad? Siempre comenzamos con el proyecto de 250, no tenías un círculo que realmente tomaba acción, que estaba en posición de adquirir, ¿verdad? De comprar o de vender una propiedad. Comenzaste a generar los leads. Estos, por ejemplo, estos 2 millones de dólares que generaste en los últimos 12 meses, vienen de tu círculo, vienen de lo que es lead generation, de personas que han tenido cultivando por tanto tiempo. Sí, todo ha sido generación de leads, o sea, todas mis transacciones son de generación de leads. Todas, ni una, ni una, ni una viene del proyecto de 250, lo que puedo decir es que de repente tengo, de ese lead que me llegó, me refirió a otra persona, o sea, he trabajado con algunos referidos de un primer lead. Y ese es un muy buen punto, porque todo lead, con la estrategia correcta, se va convirtiendo en tu proyecto de 250, se va convirtiendo en parte de tu base, y entonces ahora es lo que tú estás haciendo con tu base, pero tú, o sea, ninguna de esas personas tú las conocías, Neymar? Ninguna de esas personas las conocía, de hecho, esa es una de las, de cuando me pusiste a pensar como que las creencias y qué me estaba contando anteriormente, era, o sea, yo no creía de repente que una persona que no me conociera me fuera a comprar una propiedad. Para mí era como que, o sea, súper, como que súper extraño, ¿no? Otra cosa que me contaba yo era la parte de la edad, o sea, porque qué pasa cuando comenzamos en lo que fuese cinco, todas las personas eran mayores, o sea, yo decía, bueno, promedio de edad, 45, 50 años, yo tenía 28 años en ese momento, y yo decía, ¿a quién me va a comprar a mí? A mí nadie me va a creer, yo no tengo experiencia, o sea, que me van a decir como que no, o sea, cómo te va a comprar a ti, prefiero comprarle a una persona con experiencia, y yo me contaba ese cuento todo el tiempo, y pues, por supuesto, yo decía, ¿no? La gente tiene que viajar, tiene que conocerme cuando me vean, van a querer comprar con otra persona que tenga más edad, más experiencia, y bueno, muchas cosas que fui pasando, obviamente también el ticket de las personas que estaban comprando, yo decía, bueno, la gente va a comprar tal vez propiedades de 200 mil, por máximo, y yo estaba súper contenta cuando una persona compraba una propiedad de 200 mil, cuando una persona ahorita, o sea, me ha comprado la propiedad más costosa que he vendido ahorita, ha sido como de 3 millones, y todavía estoy como que, cuando me compran la de 3 millones, yo como que, ya, espérate, o sea, todavía Todavía estás construyendo siempre esa próxima creencia, fíjate, mencionaste estas creencias importantes, número uno, mencionabas lo que era la edad, perdón, mencionaste el que te comprará a alguien que no te conoce, alguien que no te conoce, luego mencionas, wow, la edad, esa historia te la estabas contando tú, las dos historias, las dos creencias te las estabas contando tú, y la tercera era el precio, es con el bolsillo, estoy vendiendo con el bolsillo, con mi bolsillo, con mi experiencia, no con lo que es posible, si yo veo a otras personas que lo hacen, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para hacerlo? Entonces, Neymar, fíjate, lo que yo quiero, y gracias por, de verdad, por haber, porque sé que tuviste que indagar un poco en ti, ya, espérate, es que para ti, como me decías, que ha sido tomar acción, ¿verdad? Ustedes me dicen que lo haga, y lo hago, sí, peleo conmigo, tengo la resistencia, pero lo hago, no lo cuestiono, lo juego, y me, como lo decíamos ayer en la sesión, párate de mano, levanta esta mano, y el pie izquierdo al dedito, hazle así, decía, bueno, no entiendo por qué, pero yo lo voy a hacer, no lo voy a cuestionar. Entonces, Neymar, el qué y el cómo, es lo que siempre decimos, el qué y el cómo, te lo enseñamos, ¿verdad? El qué y el cómo ha cambiado, ha cambiado el qué y el cómo, el cómo se hacía, ¿verdad? Cómo se generaban los prospectos, fue que cambió, ah, no, es que los prospectos, simplemente fue que es que tuve que cambiar las campañas, o tuve que hacer cambios, ¿verdad? Desde el punto de vista de plataformas, que es normalmente donde la persona o la gente se enfoca. ¿Cambió el qué? ¿Cambió el cómo o cambió el quién? Cambió el quién, Dani, o sea, las campañas, o sea, la misma metodología para generar los leads, para el email marketing, para todo lo que es la plataforma como tal, el sistema que nosotros tenemos, es exactamente el mismo. De por sí, o sea, yo puedo decir, o sea, tengo campañas que tengo muchísimo tiempo trabajándolas, y el mismo lead que yo generaba, que me compraba antes una propiedad de 200.000, ahora esa misma campaña me está generando un lead de una persona que me compraba una propiedad de un millón, un millón y medio. O que generaba un lead que te decían, no, yo no descargué, no, eso fue mi abuelito, no, yo no quiero. ¿Sigue pasando eso, animal? Eso siempre, eso siempre sigue pasando, o sea, hoy en día sigue pasando, hoy en día todavía hago cambios en las campañas, todavía tengo campañas que de repente no arrancan, que no funcionan, las tenemos que cambiar. O sea, eso sigue pasando, pero siempre está en, ¿cuáles son los cambios que voy a hacer? ¿Esa campaña no funcionó? ¿Voy a colocar la siguiente? O sea, no es quedarme en, es que no me contestan, es que la campaña no me funciona, es que no me genera leads, ¿no? Es que, ¿qué voy a hacer? Ok, está pasando esto, ¿cómo lo soluciono? O sea, siempre es, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo soluciono? Y yo quiero, Neymar, que ahorita que estás diciendo, me sigo contigo, Tommy, que ese sea el mensaje. Si yo me sigo haciendo la pregunta, ¿verdad? De, es que esto, pero por qué no me funciona a mí, o esto no, ¿será que esto funciona? Ah, es que será que es que funciona para otro. Es que, ¿será que es que yo estoy en este sitio, en esta posición, o tengo esta edad? Entonces me estoy haciendo la pregunta incorrecta. Es cambiar las preguntas que hago. Así como siempre hablamos de la calidad de la conversación, está determinada por la calidad de las preguntas que tú le haces al cliente, lo mismo sucede con nosotros. Las preguntas que yo me hago a mí mismo son las que determinan la conversación y la calidad de respuesta que voy a obtener. En lugar de preguntarme, pero es que, ¿será que funciona la campaña? Es cómo hago que esta campaña funcione. En lugar de decirme, pero es que no tengo el dinero, es cómo o qué tendría que pasar para yo sacar el dinero. No es que no tengo el tiempo, ¿qué tendría que hacer para tener el tiempo? ¿Cómo hago para sacar el tiempo? Entonces, es la calidad de la pregunta. Es más, ¿cómo la puedo llegar más allá? ¿Cómo me voy a sentir cuando esto funcione? Wow. ¿Cómo me voy a sentir cuando ahora tenga, ¿verdad? Tantos leads que no sepa qué hacer con los leads. Ahora, ¿cómo me voy a sentir, ¿verdad? Con respecto a mí, con mi negocio, con mi familia, el impacto que va a tener con ellos cuando esto comience a generar dinero? Wow. Entonces, cambia completamente porque ahora estoy en búsqueda de cómo hago que eso funcione, ¿verdad? ¿Cómo saco el tiempo? ¿Cómo saco el dinero? Pero en lugar de cuestionar hacia afuera, o cuestionarme a mí, pero es que ¿será que es que yo no soy para esto? ¿Será que es que yo no tengo la habilidad? Le voy a decir, no sé hacerlo, es no sé hacerlo todavía. No sé hacerlo todavía. ¿Cómo me voy a sentir cuando sepa cómo hacer? Es que es desarrollar la habilidad, Dani, y trabajar todos los días para eso. O sea, trabajar todos los días dentro de cómo puedo ser mejor, cómo puedo desarrollar mis habilidades, cómo puedo prepararme, cómo puedo practicar, estar en el coaching todos los días. Y la comunidad para mí ha sido ese impulso súper importante porque, yo lo comentaba ayer en la sesión de coaching, yo veía a Tomás, a Víctor, a Carolina, a Alex, o sea, como puntos de referencia para mí, pero eso me hacía verlo y creerlo, ¿sabes? Porque es cuando tú dices, bueno, si estas personas lo están logrando, pues yo también lo puedo lograr. ¿Y ahora estás viendo los comentarios aquí? Así como tú dices, ellos me inspiraban, ahora los comentarios y varios comentarios que dice, como Karina dice, tú fuiste mi inspiración. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, es como, wow, nosotros tenemos referencias y luego nos convertimos a través de nuestra transformación en referencia e inspiración para otras personas también. Entonces, Neymar, gracias por traer eso. Yo quisiera que producción nos coloque las próximas etapas de Neymar, ¿verdad? Neymar de 35 mil recibiendo ese, el Rising Star, esa premiación que simplemente era de estructura, de hábitos, ¿verdad? Y luego entonces pasamos a lo que es la parte de producción, ¿qué? Producción, si me lo puedo colocar. ¿Ese de cuánto es, Ney? Ese es de un millón. ¿Te lo creías en ese momento, Neymar? No, no, o sea, es que cuando yo llegué al millón, yo decía, Dios mío santo, o sea, ¿cómo lo logré? ¿Sabes que todavía no? O sea, uno hace la duda que uno se genera. Pero, Dani, o sea, estamos hablando que estamos en julio del 2024. O sea, estamos hablando que eso fue hace tres años. Uno dice, eso es nada, eso es nada. O sea, la transformación y el proceso de ese día a día puede ser de verdad que un cambio en la vida de uno. Y siempre les doy las gracias a ti, a Orlando, por haberme dado la oportunidad de pertenecer al equipo, de transformar mi vida, transformar la familia, mi negocio. Porque es que es un impacto que hicieron en mi vida, como lo sé que lo están haciendo en muchas vidas más. Así que de verdad que siempre, siempre agradecida con ustedes.